Hola, en el video de hoy resolvemos el desafío 46 de nuestro libro de desafíos matemáticos de sexto grado titulado divisas. En este desafío se nos solicita resolver lo siguiente. El 11 de noviembre de 2018 en la sección financiera de un diario de circulación nacional apareció una tabla con los precios de venta de varias monedas extranjeras. Con base en ella contesten lo que se pide y puedes observar que aparece una tabla en la que precisamente se muestra el costo de diversas monedas en nuestra moneda nacional que es el peso mexicano. Como puedes observar en la tabla se nos menciona que un dólar tiene un costo de 20 pesos con 13 centavos, un euro cuesta 23 pesos con 11 centavos, mientras que un yen, moneda de Japón, cuesta 0.178 pesos. Ahora bien, después se te solicita resolver cuántos pesos se necesitan para comprar 65 dólares, cuántos yenes se pueden comprar con 200 pesos y finalmente a cuántos euros equivalen 500 dólares. Para trabajar esta actividades requieres realizar las siguientes operaciones. Presta mucha atención. Recuerda, un dólar cuesta 20 pesos con 13 centavos. Por lo tanto, si requerimos saber cuántos son 65 dólares, ¿qué operación tendríamos que realizar? Así es, podríamos hacer una suma de 65 veces, 20 pesos con 13 centavos, que es lo que vale cada dólar, o bien preferentemente una multiplicación de 65 dólares por la cantidad de pesos que vale cada uno de ellos, que en este caso serían 20.13 de cada uno de los dólares. Así que al resolver esta operación tendrás el resultado. Ahora vamos con el inciso B, en el cual se nos pide determinar cuántos yenes se pueden comprar con 200 pesos. Date cuenta que ahora lo que nos dan es la cantidad en pesos y lo que queremos saber ahora es cuántos yenes podemos comprar con esta cantidad. Así que como podrás darte cuenta, ahora requerimos hacer la operación contraria. Y la operación contraria a una multiplicación es... Así es, es una división. ¿Y qué es lo que vamos a dividir? Así es, el valor de cada uno de los yenes, que en este caso son 0.178. De esta forma podrás saber entonces cuántos yenes se pueden comprar. Finalmente, el ejercicio C nos pide determinar a cuántos euros equivalen 500 dólares. Pero date cuenta que el costo de los euros no lo están dando en pesos mexicanos, no en dólares. Así que primero necesitamos saber cuántos pesos son esos 500 dólares. Por lo tanto, la primera operación que haremos en este caso será determinar cuántos pesos son 500 dólares. Así que multiplicaremos 500 por 20.13. De esta forma sabremos entonces cuántos pesos mexicanos tenemos. Y eso a la vez podremos dividirlo entre el costo de cada uno de los euros. Ahora bien, entonces pon pausa el video, realiza estas operaciones y vuelvo en un momento para que verifiques tus respuestas. Y bien, entonces tendríamos que el resultado de la multiplicación que hicimos en el inciso A serían 1.308 pesos con 45 centavos. Mientras que en el inciso B podríamos comprar hasta 1.123.59 o bien únicamente 1.123 yenes. En el inciso C recuerda que teníamos que hacer dos operaciones. La primera operación, en la cual convertimos 500 dólares a pesos mexicanos, debió darte un total de 10.065 pesos. Y una vez que tenemos entonces la cantidad en pesos, ahora la dividimos entre lo que vale cada uno de los euros. Y nos da como resultado 435.52 euros para ser más exacto o bien 435 euros únicamente. Recuerda que en este desafío trabajamos el tema de las divisas y se le conoce como divisas precisamente al nombre de las monedas de cada uno de los países. Así mismo, recuerda que también esas divisas tienen diferentes equivalencias de acuerdo al país en el que estés comparando su precio. Como pudimos ver en este desafío, nos mostraron cuál es el valor de cada una de las divisas que vimos en la tabla en pesos mexicanos. Pero recuerda que ese valor es cambiante, es decir, no siempre será el mismo. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, dejarme tu like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!